La audiencia del caso Odebrecht que fue recesada para este miércoles, cuando el Pleno de la Suprema Corte de Justicia deberá responder a la recusación de la que son objeto cinco jueces, entre ellos el presidente Luis Henry Molina, por su participación entre 2012 y 2016 en la campaña del senador Tommy Galán en San Cristóbal. Molina negó que tenga vinculación alguna con alguno de los imputados. Aneudis Martich, en directo, nos tiene detalles. Aneudis. Gracias, buenas noches. Además del presidente de la Suprema Corte de Justicia, otros cuatro jueces fueron recusados. Sin embargo, estos por haber sido parte del proceso en otras etapas. A la solicitud hecha por los abogados de Víctor Díaz Rúa, se adhirieron otras defensas, aunque de manera parcial. Técnicamente hablando, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia está deshecho. No puede conocer esas recusaciones ellos, porque estarían faltando dos jueces. Al responder a la solicitud de inhibirse que hiciera la defensa del senador Tommy Galán, el magistrado Luis Henry Molina dijo estar seguro de no tener ninguna de las condiciones requeridas para que fuera acogida la petición. No existe, no ha existido y no existirá elemento alguno que en el buen derecho y en cumplimiento de la Constitución y las leyes puedan señalarse como causa que vulneren mi imparcialidad o mi independencia, que son deberes de la función judicial. Cualquier decisión que salga de ese Pleno, presidido por él, presidido de la forma en que ha sido presidido, con una campaña en la cual se le está imputando una vinculación con nuestro cliente, le va a quitar legitimidad. Ante la recusación hecha a varios jueces, el Ministerio Público asegura que con esta acción solo se procura dilatar el proceso y salió en defensa del Poder Judicial. El tribunal está adecuadamente conformado por jueces nombrados que han demostrado tener probidad. Los jueces recusados son Fran Soto, Vanessa Acosta, Francisco Antonio Jerez y Napoleón Esteves Lavandier. La audiencia se reanudará a las 3 de la tarde de este miércoles. Esta es toda la información que tengo ahora. Retorno contigo al set de noticias. Muchísimas gracias, Anedis. Que tengas buenas noches.